Dos héroes del pasado entrenan con potenciales héroes del futuro. Nahual El Moutahuaquel, ganadora de la medalla de oro en los 400 metros vallas en 1984 y actual vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional, así como el campeón en salto de pértiga, Sergey Bubka, se encontraron con estrellas del atletismo brasileño. La cita tuvo lugar en una sesión de preparación de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Es muy importante ver a dos atletas olímpicos como ellos venir hasta aquí a darnos una conferencia. Con ellos aprendemos técnicas sobre sus pruebas. Estoy muy contenta por esta oportunidad. Pero el encuentro no solo fue un buen momento.